En las redes sociales, con todo, se sabe todo. Anda una famosa fotografía con una camisa de Tony Saka cuando él era candidato por unidad. Eso no significa una militancia, sino que alguna afinidad en algún momento. Correcto, es lo que te digo. Mira, en aquel entonces, pues no era un partido político. Estás bien pendejo, bien pendejo. Era básicamente un proyecto social. Creo que eso demuestra a Francisco que yo siempre he estado interesado en participar en proyectos sociales que vayan en algún beneficio de la sociedad salvadoreña. La visa preocupa tanto por mí.